Cada vez vivimos más años y nuestra calidad de vida es mejor. Pero según los expertos, entre un 30 y un 40% de nuestra longevidad está determinada por factores ambientales y conductuales. Factores como el estilo de vida que son posibles de modificar. Cada vez hay más personas que realizan actividad o ejercicio físico, vemos cómo la gente se preocupa por la alimentación, pero al mismo tiempo hay una situación en la que esta globalización que existe de los hábitos mundiales, con las comidas rápidas y con otro tema de prácticas, nos lleva a esa dicotomía. No se trata solo de aumentar años de vida, sino de hacerlo mejorando nuestra calidad de vida. Para ello hay que mantener una alimentación saludable, realizar actividad física y aumentar la participación de las personas mayores en la sociedad. El presidente del Consejo Valencia de Cultura y Científico, Santiago Grisolía, añadió durante la presentación de la jornada de vivir en salud un elemento más. El interés por seguir haciendo cosas, como el mejor remedio para mantenerse activo con la edad. Además, en 2013, Sanitat presentó un plan de envejecimiento activo. Es muy importante. La prevención y promoción de salud a cualquier edad de la vida determina también cómo lleguemos a mayores, pero no por eso hemos de dejarlas cuando somos mayores también. Sabemos, por ejemplo, la alimentación, los nutrientes que hacen falta y la forma de alimentarse no es la misma que en edades en las que el aporte energético tiene que ser mayor. Prevención y promoción del autocuidado a través de recursos que aportan profesionales de enfermería como los garantes del cuidado. Actuaciones cuyo fin es reducir o retrasar la dependencia y discapacidad que padecen las personas mayores.